Tras varios imprevistos en las obras de mejoramiento que se adelantan en el Jardín Etnobotánico El Lago, la Administración Municipal anuncia que, debido a esto, las obras terminarán en el 2022. Uno de los imprevistos que implicó madures retrasos y adiciones de recursos fue la caída de los muros de contención alrededor del espejo de agua. En este momento vamos ya en un 80% de ejecución de la parte del espejo de agua, estamos ya prácticamente en la parte de culminación con nuevamente el llenado de este espejo de agua o del lago como la parte más importante que embellece este espacio público. Seguidamente, pues también aprovechamos para dar a conocer de que con la autoridad ambiental se logró gestionar la segunda etapa del proyecto para terminar de hacer el cerramiento al 100%, de todo el lago, ¿cierto?, inicialmente no lo habíamos logrado porque también teníamos una pequeña dificultad en la definición de los términos jurídicos y legales con la sociedad de mejoras públicas que nos permitieran hacer todo el cerramiento. Habíamos planteado que para, desde el año pasado, estamos planteando que más o menos en el mes de agosto, septiembre del presente año íbamos a entregar las obras del lago en su totalidad, por lo que vemos que está un poco lento la ejecución del proyecto y nos vamos a tardar unos seis meses más. Otro contratiempo a las obras y generó más adición en dinero fue hace unas semanas cuando de manera vandálica se incineró el kiosco que hace parte de las obras de mejoramiento de este espacio. Y creemos que vamos de manera lenta, pero haciendo nuestro mayor esfuerzo. Obviamente también es un año complejo por temas de COVID, también se retrasó mucho las obras. El otro es que los recursos para la financiación de esta segunda etapa, estamos en consecución de los recursos, estamos en la búsqueda de la financiación y esto va a tardar unos días para poderlo arrancar. Pero creemos y le podemos dar como el parte de tranquilidad a la comunidad sonsoneña que la meta de esta administración es que esa área ambiental se recupere en su totalidad para el goce y disfrute de la comunidad sonsoneña. En este momento la inversión que se viene realizando en cuanto a la recuperación de los muros del espejo de agua ha sido una inversión cuantiosa, toda vez que ha sido complejo porque el lago de alguna manera ha sido muy sedimentado, los cimientos han sido difíciles de encontrar para poder levantar los gaviones, es un sistema de contención de muros de gaviones revestidos con cemento, entonces en este momento esperamos que la recuperación de esta espejo de agua se haga nuevamente por ahí para unos 100 años para la comunidad y goce de este espacio y de este escenario. Para la segunda etapa de estas obras la administración afirma tener un porcentaje de los recursos, se está a la espera de aportes por parte de la gobernación y la entidad ambiental.